regresamos a michoacán con el buqui con mercantones solís esto que se llama loco por ti me estoy volviendo loco por ti y no te imaginas siempre que pasas junto a mi tu imagen me domina he estado casi a punto de hablar pero no se que puedas pensar va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo me aconseja mi corazón de hablar que no puedo no se hasta donde voy a llegar no estoy tranquilo en ningún lugar estoy enamorado no puedo ya ocultarlo no como poder decirte que sin ti vivo triste no me estoy volviendo loco por ti no se cuanto podré resistir va creciendo mi obsesión me siento angustia y miedo me aconseja mi corazón de hablar que no puedo no se hasta donde voy a llegar no estoy tranquilo en ningún lugar no estoy tranquilo en ningún lugar estoy enamorado no puedo ya ocultarlo no como poder decirte que sin ti vivo triste no hoy me estoy volviendo loco por ti no se cuanto podré resistir me estoy volviendo loco por ti siempre que pasas junto a mi y tú ni te imaginas siempre que pasas junto a mi y tú ni te imaginas tu magia me domina me estoy volviendo loco por ti me estoy volviendo loco por ti no se cuanto podré resistir siempre que pasas junto a mi Gracias por ver el video.